El primer gran incendio forestal en Río Verde de 2023 se presentó incluso antes del inicio de la temporada que es en marzo y hasta el momento no se conoce su magnitud, al situarse en una zona inhóspita ubicada entre los poblados del Pescadito y Los Alizos, donde las autoridades y los voluntarios hacen esfuerzos por llegar a combatirlo antes de caminar por cuatro horas entre veredas, pendientes y riscos que representan un riesgo para los combatientes. Desde la tarde del miércoles la gran columna de humo se observó desde la ciudad hacia el poniente y las autoridades se dieron a la tarea de ubicarlo. El director de protección civil del municipio de Río Verde, José de Jesús Hernández, dijo que desde las dos de la tarde se coordinaron dos elementos de la Comisión Nacional Forestal, cuatro elementos de protección civil, una persona de la Comunidad del Aguacate, doce de Los Alizos, seis del Pescadito y se pudo llegar al incendio en un recorrido de más de cuatro horas a pie y un kilometraje de 3.5 kilómetros cuesta arriba. Las labores para sofocarlo son incipientes y apenas culminaron por la caída de la noche del miércoles, por lo que debieron esperar hasta el jueves para atacarlo de nuevo desde las seis de la mañana que se han unido más voluntarios y la brigada del municipio de Río Verde, que si bien no estaba aún contratada, se presentaron para apoyar. Se trata de los brigadistas del Nacimiento quienes se subaron de lleno a las tareas de este combate. El incendio se presentó un día donde la temperatura superó los 35 grados centígrados y rachas de viento por encima de los 35 kilómetros por hora, pero se piensa que fue provocado. Además, esta temperatura es el preámbulo para un duro frente frío que se dejará sentir desde la tarde del viernes en todo San Luis Potosí y que esperan pueda contribuir al combate de las llamas, que hasta el momento no cesan. Una ambulancia de la Jurisdicio Sanitaria número 4 salió además hacia la zona más cercana del incendio para mantenerse pendiente de la salud de los combatientes. El gobierno municipal de Río Verde, de Arnulfo Uriola Román, dio a conocer que ha puesto a disposición de la Coordinación de Protección Civil Municipal todos los recursos a la mano para los voluntarios, además de abrir un centro de acopio en la comandancia de los bomberos de esta ciudad en la calle Leyes de Reforma. También se pueden recibir víveres en la telesecundaria de Los Alizos, en lo alto de la sierra. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Gracias. 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 Gracias.